Saludos señoras y señores, mi nombre es Pedro Rosario y aquí vamos con algo muy interesante. Gana dinero dándole me gusta. Si este o cualquiera de nuestros contenidos en nuestro canal de YouTube llega a los 10 mil me gusta, usted va a participar para ganarse 150 dólares. Si llegamos a 10 mil me gusta en cualquiera de nuestros contenidos, sacaremos un ganador de 150 dólares. Así que vamos a darle me gusta a todos nuestros contenidos. Gracias por el apoyo y que Dios le bendiga a todos. Gracias, gracias, gracias. Bendiciones familia. Saludos señoras y señores, mi nombre es Pedro Rosario y esto es Baina Spor. Aquí le vamos a hablar del béisbol de las grandes ligas, pero primero como siempre hay que darles las gracias a Dios por tantas bendiciones y por la oportunidad que nos brinda día tras día de estar aquí junto a todos ustedes. la familia de Baina Spor. Así que gracias a Dios por tantas bendiciones y por todos esos milagros que hace usted, mi señor Jesús, a este servidor Pedro Rosario y a toda mi familia. Así que gracias, gracias, gracias. Dicho esto, dándoles las gracias a Dios y a cada uno de ustedes, Fernando Tatis Jr. logra marca nunca antes vista. Fernando Tatis Jr. de los padres de San Diego logra marca nunca antes vista y de eso y mucho más le vamos a hablar. Recuerden que todas las noticias, igual que esta, verdad, esas informaciones de Béisbol Caliente y aquí en Baina Spor, puede buscarle en www.béisbolcaliente.com, esa página web, donde puede llevar tu producto, tu negocio, tu proyecto y anunciarte con nosotros. Recuerda que la tienda JYA Rosario LLC está en Walmart y está en Amazon.com, JYA Rosario LLC. Diamond Dio 7, Diamond Dio 7, la grandota de Ebay. Así que si quieres comprar cosas nuevas y usadas, vete a Diamond Dio 7 en Ebay. Búscanos como Pedro Rosario en Facebook para que te enteres de todo lo que acontece en el mejor béisbol del mundo, la MLB, noticias de las pelotas infernales y deportes en general. Para la página, para todo lo que tiene que ver con Béisbol Caliente. Estamos en Instagram, estamos en TikTok y estamos en X, lo que era Twitter. Así mismo, así que vamos a hablar aquí en Baina Spor del béisbol de las Grandes Ligas. Fernando Tatis Jr. logra marca nunca antes vista y usted se va a enterar aquí en Baina Spor qué fue lo que hizo el niño de la República Dominicana, la superestrella de los padres de San Diego. Así que dicho esto, vamos a comenzar en Baina Spor con todo lo que tiene que ver estas informaciones del béisbol de las Grandes Ligas. Señores, ustedes se preguntarían por qué los Astros de Houston se recuperaron y son el mejor equipo de la MLB. ¿Por qué? Bueno, para nadie es un secreto que la organización que lleva la cara y el nombre de José Altuve, la superestrella de Venezuela, los Astros de Houston, son un equipo que saben ganar. Así que el gerente Dana Brown aseguró que no serían vendedores en el mercado de cambios y Jordan Álvarez prometió que reinarían, señores. Dio Jordan Álvarez, el cubano de los Astros, que ellos iban a meterse en la pelea, que reinarían en lo que es este 2024, que iban a reír de últimos. Así que el que ríe último ríe mejor, ¿verdad? Hubo, pues, muchas especulaciones, muchas cosas que se dijeron con ambas declaraciones y ahora parece que el tiempo le dará la razón a lo que dijo Álvarez. Para encender la magnitud de la crisis que atravesaron los Astros de Houston, basta con mencionar las cosas que no han sido, ¿verdad?, líderes de su división en lo que va de esta temporada 2024 de las Grandes Ligas y que apenas han jugado sobre 500 en dos partidos. Y han sido en este mes de julio que apenas empieza. Así que la palabra de asombro se queda corta, pues, lo que inspiró lo que es la organización de los Astros de Houston ante un pésimo arranque de esta temporada 2024 que tuvieron ellos, ¿verdad? Y que hizo temer que quedarían fuera de los play-offs de las Grandes Ligas por primera vez desde el 2016. Con las lesiones de varias figuras clave en el picheo abridor y la incapacidad de José Abreu de ayudar en la producción. Recuerden el cubano José Abreu que le dieron un contrato grandísimo como 58 millones de dólares, lo trajeron de los Guayzos de Chicago y este hombre, pues, no hizo el trabajo, no ayudó en la ofensiva, lo que a la postre fue la razón que lo dejaran en libertad. Lucía cuesta arriba que los Astros de Houston, ahora dirigidos por Joe Espada, consiguieran el camino al regreso. Pero lo hicieron. Houston emprendió y ha remontado en lo que fue el mes de mayo y ahora están amenazando en el liderato, pues, que tienen los marineros de Seattle en el oeste de la liga americana. Desde junio han ganado 18 de los 26 partidos que han disputado, aunque siguen luchando contra varios obstáculos. Christian Javier y José Orquídez no lanzarán este año 2024 debido a que se lesionaron y perdieron la temporada. Pues Lance McHughness Jr. y Luis García no han debutado, ¿verdad?, en este 24 y se estima que lo harán luego del Juego de las Estrellas. El veterano Justin Berlander también ha tenido problemas físicos. El bullpen, pues, Ryan Presley no ha sido tan efectivo como en años anteriores y Josh Hatter ha estado bajo perfil. Pues los analistas de las grandes ligas ofrecen como explicación a esta remontada de los Astros, pues han jugado un buen béisbol. Nada más que eso lo que estamos acostumbrados a ver de esta organización. Y es verdad que han conseguido ordenarse y volver a los fundamentos básicos del juego de béisbol. No se ha hecho público, pero tal vez hubo alguna reunión para aclarar desacuerdos internos. Recuerden que el manager de los Astros lo estaban ahí atacando fuertemente cuando el equipo no ganaba. Pues lo que sí es cierto es que el cuerpo de lanzadores consiguió la manera de mantenerse a flote y la ofensiva los ha respaldado. Los bateadores de los Astros de Houston tienen la séptima mayor cantidad de honrones entre los equipos de las grandes ligas y han producido 380 carreras para ubicarse en el puesto número 11. Pues no es un dato menor verlos al frente del liderato de averaje colectivo con .263 y quintos en OPS con .744. Pues si hay que ponerle nombre a los héroes de Houston en esta remontada hay que empezar por los veteranos. El Astro Boy, la superestrella de Venezuela, José Altuve y Alex Bregman. El aporte de los novatos, Joey Loperfido, Joey Loperfido, señores, y Spencer Arratiegui. El dominio sobre la lomita del abridor Hunter Brown y la presencia de Brian Abreu en el cuerpo de Relevista. También a la profundidad que aporte el utility Mauricio Dubón. Muchos pensaron que el gerente Dana Brown había enloquecido cuando dijo hace varias semanas que de ninguna manera serían vendedores antes de la fecha límites de cambio y ahora el tiempo le ha dado la razón al ejecutivo de los Astros de Houston. Pero si bien ha hecho un gran trabajo deben traer refuerzos para que le den un empujón final al conjunto y lo instale en la post temporada. Pues las necesidades son muy claras. Deben adquirir al menos un abridor, un primera base, lanzadores de bullpen y una ayuda en el outfield. Candidatos, hay mucho en cada departamento, pero se menciona al zurdo Gareth Crotchet. También se menciona a Jack Flaert y a Yasei Kukuchi. Yasei Kukuchi. También está por ahí el jardinero Luis Roberts y el inicialista Joss Bell. El primer avance inicialista Joss Bell y hasta Vladimir Guerrero Jr. como potenciales objetivos para la franquicia de los Astros de Houston. Así que dicho esto, vamos a seguir con más aquí en Vinesport. Más información de béisbol de las grandes ligas. ¿Cuál es el momento que vive esta pesadilla ahora, luego de comenzar brillando un 2024 de las grandes ligas con los Yankees de Nueva York? En este momento va en debacle. ¿Cuál es el motivo de este debacle, valga la redundancia, de Luis Gil con los Yankees de Nueva York? El dominicano ha tenido varias salidas decepcionantes tras un inicio de temporada histórico que lo puso entre los candidatos al Novato del Año y al Premio Sayon en este 2024. Pues el recién fracaso de Luis Gil ante los Rojos de Cincinnati tiene al cuerpo técnico reciente, ¿verdad? Que fue ahí que jugaron con los muchachos de Ohio, los Rojos, pues de los Yankees de Nueva York, averiguando qué está pasando con aquel abridor que suplió con creces las ausencias de Greg Cole en el inicio de la temporada. ¿Qué estará pasando con Luis Gil? El dominicano permitió cuatro carreras en cuatro innings el día martes para subir su efectividad de 1.82 a 3.41 desde el pasado 4 de junio. Aunque todo parece un misterio, Gil pudiera tener la respuesta a la debacle de su rendimiento, el cual lo tenía entre los candidatos, como le dije anteriormente, al Novato del Año y al Sayon de la Liga Americana. Tal vez la entrega de mi picheo no fueron exactamente lo que quería, dijo Gil, a través de un intérprete, según Brenda Curry, de Atleti. No puedo precisar exactamente por qué, qué está pasando, dijo el jugador. Tiro mis picheos y no están cayendo donde quiero. Es difícil, prosigió Gil, diciendo verdad, hablando con los entrevistadores, pero no hay forma de darse por vencido. Eso es lo que es, seguiremos luchando y vamos a superar pues esta mala salida. Aaron Boone, por su parte, parece tener idea de qué está pasando con Gil, quien tiene 14.90 de promedio de carreras limpias permitidas en sus últimas tres presentaciones. Esta estadística podrían apresurar su paso al bullpen y la adición de un abridor en el mejor momento. Esto sería en el mercado de cambio. No creo que esa sea, pues, dice el manager, no creo que sea un problema de fatiga. Creo que es un problema de ajustes de los bateadores, que más difícil pues corregirlo sobre la marcha, dijo nuevamente Aaron Boone. Así que ahí están las informaciones de lo que está pasando con el muchacho de los Yankees de Nueva York, Mr. Gil. Así que aquí vamos con la información del momento, que es pues nada más y nada menos que Fernando Tatis Jr. Fernando Tatis Jr., el dominicano, el niño de los padres de San Diego, logra marca nunca antes vista tras otra selección al Juego de las Estrellas. Este que es apodado el niño ahora está en el libro de récords, donde solo aparece su nombre en la historia. ¿Escucharon bien qué fue lo que hizo? El dominicano Fernando Tatis Jr. de los padres de San Diego fue elegido como uno de los jardineros titulares para el Juego de las Estrellas por parte de la Liga Nacional, junto a su compañero Juleson Profar y Christian Jellis de los cerveceros de Milwaukee. Esta es la segunda selección de su carrera para el Juego de las Estrellas a lo largo de cuatro años que lleva en las grandes ligas. Sin embargo, esta recién selección tiene algo de especial y diferente, pues que ha marcado un antes y un después de esa forma. Tatis Jr. ha logrado una marca que ningún otro pelotero lo ha hecho en la historia de las grandes ligas. Escuchen bien, Fernando Tatis Jr. fue elegido como campo corto titular al Juego de las Estrellas en el año 2021, celebrado en el Cors Field, la casa de los Rockies de Colorado. Tres años después, pero esta vez como jardinero, el apodado El Niño ha vuelto a ser seleccionado nuevamente y de esa forma se convierte en el primer y único jugador en ser titular en un Juego de las Estrellas en dos ocasiones y en posiciones diferentes. ¿Escucharon bien? Ahí vamos. Así que el logro de Tatis no solo resalta su versatilidad en el campo, sino también la capacidad para adaptarse y sobresalir en múltiples roles defensivos. Estabilidad es un testimonio de su dedicación y esfuerzo constante por mejorar su juego y contribuir al éxito de su equipo desde cualquier posición. La selección de Fernando Tatis Jr. como jardinero titular de Juego de las Estrellas, pues de esta manera subraya su impacto en el béisbol y lo consolida como un jugador único en la historia de las grandes ligas. Además de esta elección, refuerza el legado de Tatis Jr. y su influencia en la próxima generación de jugadores de béisbol. Su capacidad para brillar en múltiples posiciones, para brillar en múltiples posiciones, y su entusiasmo contagioso en el campo, sirven de inspiración para jóvenes atletas de todo el mundo. Con cada logro, Fernando Tatis Jr. continúa escribiendo su historia en el deporte, dejando una marca indelebre que será recordada por generaciones. Ahí está lo que está haciendo Fernando Tatis Jr. y recuerda, esto es Bynesport. Si te gusta, dale me gusta. Aquí se gana dinero dándome gusta. Si este o cualquiera de nuestros contenidos en Béisbol Caliente y en Bynesport llega a 10 mil me gusta, usted está participando para llevarse 150 dólares, que no cae nada mal, ¿verdad? No son muchos, pero ayudarían en algo, ¿verdad que sí? Así que a darle me gusta. Recuerda, como siempre yo le digo, esto es Bynesport, yo soy Pedro Rosario, y le digo lo siguiente a todos ustedes, que Dios les bendiga a todos. Gracias, gracias, gracias.